El semanario Cambio 16 de Gobierno del Estado en su edición número 13 nos presenta interesantes reportajes e información como la inauguración de la Olimpiada y Paralimpiada Estatal 2017, donde 7 mil atletas estarán en nueve municipios de Chihuahua. Además, el gobernador y otros funcionarios se reúnen en Shanghái con inversionistas chinos para hacer alianzas económicas, políticas y culturales. Por otra parte, inicia la capacitación de agentes de policía en la sierra y otros municipios, donde se busca una policía confiable, capaz y apta para velar por la seguridad de los chihuahuenses. Visita a Cril y sus alrededores, conoce las excelentes opciones para vacacionar con toda tu familia. Un reportaje especial sobre las momias taromaras encontradas en la Cueva del Manzano, cerca del municipio de Guerrero. Además, en el semanario, se nos invita a conocer el Museo del Desierto en Ciudad de Licias. Y en las cuevas de Naika, científicos descubren organismos vivos de hace 60 mil años y Naika está en la mira de la NASA. Lea el semanario Cambio 16. Adquiéralo. Es gratis.